Sistema Informativo de la Universidad Metropolitana de Monterrey presenta Los medios de comunicación han ido cambiando con el paso del tiempo, dejando estas herramientas como muertas. Sin embargo, no lo están, solo han ido evolucionando. El equipo de CMM preparó un altar en Torre 2 de la Universidad Metropolitana de Monterrey para celebrar el Día de Muertos, mostrando equipos utilizados en los medios de comunicación con el objetivo de exponer la evolución de las tecnologías en los medios de comunicación. Al lugar acudieron alumnos de la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital, quienes nos compartieron lo siguiente. Se me hace muy interesante ver tantas cosas de personas que fueron dueñas de estos objetos y se me hace muy interesante, muy creativo también. Yo no conocía de todos, pero la verdad, te diría uno específico que me llamó la atención, que fue la máquina de escribir. O sea, yo nunca había visto una así tan cerca de mí, entonces pues sí me generó un sentimiento, ya que a mí me gusta escribir muchísimo. Lo que más me llamó la atención del altar fue la cámara, la cámara grande, que era, bueno, pues es algo que se usaba antes. Ahorita ya es muy diferente, al igual en televisión se usan cámaras grandes, pero de mucha más tecnología, 4K y todo eso. La verdad es que esta celebración a mí se me hace muy bonita, es algo que yo respeto mucho, de hecho es algo que me enorgullece aquí de México. Con imágenes de Silvestre Hernández, reportó para CUMM Sebastián Originales, alumno de la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital.